No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Coast. Tiene problemas de Raquel, tiene el Maledict, un golpe más. El doble stun y casi, ojo, el daño del Maledict. Y ahí está, Belkin, Masoku, tú que desconfiabas. Los botan finalmente, ¿no? Va a estar farmeando muy free farm. Ahí ya no hay problemas. Mira a Scofield, mira a Scofield, mal creado. El solid, ¿hasta dónde se mete? En plena tier 1. Bien, el Prime Alror asegura en el kilo, ¿no? Ahí está. Los axes también. Ojo, la rotación de Roboceta va a intentar buscar a Whisper. Y Whisper ya está muerto. Vamos por el segundo, quizás. Scofield, esto podría costarle dos kills. Roboceta lo va a intentar seguir de todas maneras. La velocidad de movimiento creo que lo va a salvar. Scofield tiene el TP. No debería pasar mayor peligro. Y aquí van a tratar de encontrar a Whisper. Whisper bastante adelantado en la línea de top. Espero que no usen lazo, ¿no? Porque, bueno, si son dos héroes que usen lazo. Ya no hay manera, ¿no? Y ahí está, no hay forma. Cuidado. Y va a ejecutar el Primal Rock. No se lo permite en fisura. Y Whisper, no hay mucho más que hacer. En el proceso, igual, se termina llevando el kill al menos sobre Yadomi. Ya empezaban a voltear el juego, ¿no? Ojo, inician con todo ahí sobre K1. A ver quién más se viene. Cuidado. El board of time ya fue utilizado. El hookshot y aguanta. ¿Cómo aguanta? Por el amor de Dios. Cuidado. El casque también. Viene Héctor, el eco de parte de Wick. Esto es bueno para los chicos de uno. Ya cayeron dos. Disco en peligro. Caen tres. Vamos por una más. Whisper, Primal Roll. Alguna manera de poder cancelar el TP. Se va a ir en la cara de los chicos de uno. Pero esto es bueno. Sí, ese sería muy bueno, ¿ah? Tiene hate, ojo. Ey, ey, ey. Roboceta, te mueres aquí. No hay nada más que hacer. Dead War también. Llega Wick demasiado tarde. Pisura. Aislamos un poquito a Héctor. Están ahí, por ahí, un poco molestos. Cuidado, el Primal Roll. Mira hasta dónde se metieron. Whisper, se lleva el kill. Cuidado, la arena colocada. No a tiempo. La fisura. Le cancelan el TP. Y ahora, ¿cómo te salvas de esto? Whisper, a correr nada más. No tiene el TP. Simplemente está haciendo un poquito más de hora. Va a llegar Verna. No, igual se lo lleva. Y otra vez lo van a encontrar a Chris nuevamente. Solo Primal Roll. Y ahí está. El Dead War trata de aguantar al menos de alguna manera. Cuidado, dentro del arena. El Soulbind. El Doble Sile. El Roboceta. El Flaming Lazo. Y ahora, ¿cómo lo salva? Ahí está K1 también tratando de sacar cara por el resto del equipo. Cuidado, la BKB. Roboceta. Aguantando un poquito más el daño. Se murió el Pele. Parece ser una buena pelea para los chicos de Viscos. Van a encontrar a uno más Yadomi. Mientras tanto, Whisper no deja escapar tampoco a este Mars. Y ahora encontramos a Wick. Mira, el Doble Stump. ¡Qué bueno lo de Chris! Van a seguir a Yadomi hasta plena segunda torre. Y son cuatro caídos en los chicos de Unón. Viscos respondiendo de muy buena forma. Cuando parecía tener el mejor momento, ¿no? Más ojo. Difícil momento para los chicos de Unón. Es como... Ok, vamos a tratar de buscarlos. Abaddon, el objetivo más complicado, creo yo. Igual, tiene Cerberro y Trae. Lo tratamos de alejar del resto del equipo. Oh, va a llegar Skopje. No sé si llegue a tiempo. Las copias. La BKB. Roboceta. No lo quiere dejar escapar. Skopje la isla un rato al menos a Berna. Ojo, Berna. Muy alejado del resto del equipo. ¿Y quién va a llegar? Va a llegar Chris. Coloca el Wukuskoman. El doble stun. También Trae. Lo trata de alejar de igual manera. Y miren cómo aguanta. Finalmente K1 después de una dura pelea. Termina cayendo. Es el momento tuyo. Es el momento de Berna. Empieza con uno. Empieza con el segundo. Vamos por uno más. El Sol va en condición a la pelea. ¿Para quién? Para Whisper y también para Skopje. Berna no lo va a dejar escapar. Lo intenta seguir en problemas. El Sol y Berna lo sigue. Roboceta también. ¿Dónde estás? ¿A dónde crees que te ibas? Skopje se puede morir. Mientras tanto el objetivo de Berna está claro. Quiere ir por Whisper. Pero Chris no se lo va a permitir. Regresa en el mano a mano. Lo va a terminar ganando. Drakel terminó con Skopje. Chris se mete de golpe. Pierde Legends of the Immortal. Y el resto del equipo tendría que llegar justo a tiempo. Cuidado. Se ha comprado Skopje. Van a tratar de buscar a Berna. No tiene mucho maná. Igual Drakel para aguantarle un momento. Y qué pelea que se ha presentado para Berna. Encerrar a todo el equipo. Ahí mira. Masuk. ¡Uy! Le gana el vivo finalmente. Roboceta. Logra esquivar. Pero no al Sol. El Sol y que encuentra a Wick. ¿Dónde está el resto del equipo? El Sol va y termina atrapando al Amadon. Y también a Witch Doctor. Chris todavía quiere ir con todo. Encuentran a Yadomino. Es necesaria la BKB. Ojo. Los dos Couriers están por ahí rondando. Y van a apagar los datos rotos. Igual se lo termina llevando Chris. Y parecía. Parecía que se salvaba ahí Unown. Sí, bueno. La visión la tiene Viscose ahí, ¿no? A Unown está a ojos cerrados en ese lugar del mapa. No podía mechar. Sin visión no podía mechar, ¿no? Ahora es momento, creo yo, de Viscose. De presionar al menos esta segunda torre. Ahí está. Cuidado el Eul. Se te dan bien la pelea. Primal Roar. ¿Y dónde está el follow-up? No se da. No se da. K1 llega. También llega Chris. Están esperando el momento en el que el PL aparezca, ¿no? Muy a lo seguro también. Si te das cuenta, Viscose. Sí. Bueno, y acaba de presionar el Rax, ¿no? Al menos le va a hacer un poco de daño. Para que tal vez se pueda comprar este Mars y así molestar mucho, ¿no? Ahora es momento de presionar ya la Tier 3. Y empieza con todo. El daño es constante. Tiene que utilizar en este momento ya ese glifo de fortificación. Esperar un momento. Aún tiene 30 segundos. Tienes una nueva fisura. 30 segundos para que regrese el Mars. Y Chris intentando dar la cara para el resto del equipo. Dejando esas copias ahí siempre que molestan un poquito más. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando... 30 segundos para Roshan, Masoku. Sí. Y ahora sí. Otra vez. Chris encuentra a Yadomi. Yadomi se puede morir. Ojo. Mira ese Flaming Lab. ¡Sobre Roboceta! Muere en cuestión de segundos. No lo pudo creer. Y ahora, Chris. Es mucho daño. ¿Cómo aguantan? Ahora y justo de eso hablábamos. Masoku. No hay manera de poder parar. Verna. Verna. Primar Role. Lo encontraron. Y a ver. Ahora el Silence. No. Adiós, Verna. No hay más que hacer. Doble kill para Héctor. Y creo que por aquí empieza el principio del fin. No puedes mechar. O sea, deberías estar en tu visión, ¿no? En tu Hyron de visión. Ahí en la colina tienes un ward para ellos. En las dos colinas, ¿no? Y terminas mechándose en visión en la parte de medio. Los vuelven a atrapar mal parados. Y mira dónde está en este momento, Chris. Muy alejado del resto de la equipo. El Echo. Y aseguran el King Wick. Fijo. Este no se va vivo de acá. Igual se van a llevar el set de Raxxas en la parte de top. Ahí empieza a pegar con todo también cada uno. Ojo. Ya no tienen el Echo. No tienen muchos recursos. Se ha comprado Verna. Lo quieren pelear. Saben que son solamente cuatro. Viene Verna. Pega con todo. Cuidado. El Abaddon se puede morir. La BKB. El TP. Se va. Se va. Se va. Se va. Y ahí está. Se termina yendo. Viene Stinger. Se va a sacrificar. Mientras tanto Schofield. Va a encontrar el espacio también para terminar escapando. Chao Schofield. Yo creo que claro. Esto deberían hacer. Agarrarlos mal parados ahorita. Y ahí está la BKB. Héctor. Intentando aguantar con todo. Quiere ir por otra que. El objetivo realmente complicado. El hook. Lo falla. El Soli. Y ahora sí. A pelear. Cuidado. Se le acabó la BKB. Y ahora es el momento de Verna. Podría regresar las copias. Empiezan a drenar todo el maná necesario. Stinger está muy lejos. Verna intenta escapar con todo. Roboceta va a encontrar al Soli. Cuidado que se hace el espacio necesario. Veamos la lanza. No lo termina encontrando. Chris desde lejos. Triple Stun. También el Shaker. Viene con todo el Bukus Coman. Y ahora es el momento de Chris. A ver. Aquí encuentran Roboceta. Se escapa. Verna. No te mueras. Es la última esperanza del equipo de UNON. Y K1 no lo va a dejar escapar. Tampoco Chris. Ahí está. ¿Saben quién es? Verna. Corre Verna. Ya activó la BKB. Chris de lejos. Podría colocar el Stun. Un segundo más. Y lo va a dejar escapar. Va a dejar que mantengan esa esperanza viva. Todavía Mazoku. Pero. Roshan. Queda ya expuesto. Falta todavía el tiempo necesario. Ojo. BKB. Cooldown. Sigue Chris. Se va a llevar rápidamente ese tier 3. Un play de fortificación. Héctor desde lejitos. Como para apoyar ahí con la Fotic Shield. Uy. El Prime Arror. La anticipación de Whisper. Claro. Ojo. El Bukus Coman. Lo protegemos al menos un momento más. El Flaming Lazo. Y lo trata de sacar del Bukus Coman. Mientras tanto Roboceta. Le denadaron la mitad de la vida. Y ahora Verna. La van a limpiar las copias demasiado rápido. No puede hacer más el PL. Se ha comprado el Shaker. Todavía tiene el E. Comasoku. Scopil. A ver si se escapa el último golpe. Y sí. Cumple su misión. Se llevan el kill sobre el Sol. Y ahora ha quedado Chris. Tiene que utilizar la BKB. Se la cancelan. Ahí está. Ahora sí. El doble stun. Viene también Héctor. Nuevamente el Sol Bind. Verde en peligro. El Death Guard desde lejos. Sigue haciendo daño. Ya tienes la arena disponible. Lo podría setear bastante bien. Cuidado Chris. Se muere. Ojo. Pierde el E. Soto Immortal. Una segunda oportunidad para Chris. De Stinger todavía. Sigue intentando pelear desde lejos. El Abadon podría regresar. Mira manito. Nos vemos. Te cuidas. Te abrigas. Yo me voy. Mira Héctor. Dónde lo van a encontrar. Ahí está la iniciación sobre el Mar. El resto del equipo tendría que llegar también a tiempo. No. Verna. Scopi. Lo atrapan. A ver cómo lo salvan en este momento al PL. Tiene que retroceder el resto del equipo. Chris. No lo va a dejar escapar. No tiene buyback. La partida se puede acabar aquí. Mega kill para Héctor. Se murió Verna. Dos minutos fuera del juego. Y creo que con esto las esperanzas del equipo de uno. El hook del Soli justo a tiempo. No le deja hacer absolutamente nada. Robo Z intentando cortar la línea. Y mira quién le van a cortar absolutamente todo. Va a ser casualmente a Robo Z. No lo dejan escapar. El Maledic sobre él. Y Chris. Encuentra un kill más. Los dos cores. Ahora sí. Yo creo que casa acaba. Van a ser Mega Crips. O de repente ir por buy. Se compra el Mars. Pero qué puede hacer sin su daño. No hay daño ahí ya. Cuidado. Tiene eco. A ver si le mete otro eco en la cara de Chris. El Otuzor también empieza a funcionar. Van a liquidar este último set de Raxx. Es en la zona de Bottom Lane. Ojo. El Soli intentando cortar la iniciación de repente del Shaker. Que podría ser, repito, la última esperanza que tiene ya el equipo de Unón. Y mira, fino, fino lo de Scoffle. Encuentra finalmente al Shaker. No le deja meter el eco para absolutamente nada. Muy bueno el trabajo de los chicos de Viscos. Y a Unón se le van acabando las esperanzas. Y finalmente Wig lo confirma. GG Wellplay. 41 minutos de juego para que Viscos gane esto en un 2 a 0. Más oco.